Un registro dañado de drenaje generó alerta entre los automovilistas que circularon por el Boulevard Atlixco a la altura del número 39. La tapa de cemento se venció debido al desgaste, el paso de vehículos y el paso del tiempo, lo que ocasionó que se sumiera y dejara un oyanco a mitad de la cinta de circulación, que podía ocasionar daños en los automóviles que cayeran en él. Fueron los comerciantes de la zona quienes decidieron señalizarlo con objetos de precaución, ya que el tipo de infraestructura urbana no permitía que fuera visible. Es por ello que le colocaron un trafitambo y unos conos para avisar sobre el hundimiento a los automovilistas.